Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidas a un nuevo video. Como vieron ya en el título, les voy a estar compartiendo mi rutina de lavado actualizado. Hace como dos videos anteriores les subí probando las láminas de detergente y la verdad, sí me gustaron mucho, pero no me gusta cómo deja la ropa blanca y aparte que es elevado el precio. Entonces ahorita les voy a mostrar los productos que voy a estar utilizando. Por acá tengo mi cesta de ropa sucia. Generalmente trato de lavar entre jueves y viernes. Hoy es viernes, mis niños no fueron a la escuela. Y bueno, pues voy a aprovechar ya para meter toda esta carga de ropa. También tengo por aquí este edredón. Y por acá tengo más ropa. ¿Qué más les iba a comentar? Voy a empezar por separar la ropa oscura, la ropa de color, la ropa de mi bebé, la ropa de mezclilla y la ropa blanca. Entonces son varias, varias cartas de ropa. Este, ahorita vamos a comenzar. Por aquí está Génesis. Hola. Lo primero que voy a hacer es sacar todo esto para empezar a clasificar la ropa. A mí me gusta ponerlo al revés, así de esta manera. Y bueno, voy a empezar con sacando todo y ir realizando las bolsas, que no tengan nada de objetos, papeles. Y bueno, todo lo voy poniendo así al revés. La ropa de mi bebé. Génesis. Saqué todo del bote. La verdad es que cabe bastante. Por aquí había puesto el tapete, pero Génesis ya lo movió todo. Entonces aquí en el piso es donde voy a estar organizando la ropa por color. Son demasiados pantalones de mezclilla, entonces todos los voy a poner en el cesto para que despejar un poquito más el área. Ya en el momento que está todo clasificado, ya no se ve tanto desorden. Y bueno, vean. Voy a estar lavando las calcetas porque son poquitas, junto con los pantalones de mezclilla. Se llenó casi el bote. Déjenme les enseño, vean. Creo que es de la ropa que hace más volumen. Acompáñenme a mi mini patio. Vean, voy a poner la primera carga que sea la ropa oscura y son playeras del trabajo de mi esposo. Y bueno, la ropa oscura casi no está muy sucia, entonces vamos aquí por... Vamos a empezar primero por el secado. Le voy a poner en el nivel 2. Por aquí se movió. Aquí siempre lo tengo en agua fría. Y bueno, aquí le voy a cambiar a ropa de color. Y en el nivel de agua le vamos a poner en el número 2. Yo vivo en Ramos Arispe, Coahuila. Y en mi colonia generalmente estamos batallando ahorita con la presión de agua. Hay días que llega muy poquita presión y no termina de llenarse el tinaco. Antes de empezar a lavar y grabar este video nos asomamos de que el tinaco estuviera lleno para así no quedarnos en fin de semana sin agua, porque en fin de semana generalmente pues no hay agua. Por ahí les estoy mostrando que esta lavadora cuando se está llenando necesita fuerza estar cerrada. Pero ya se me había dañado. Entonces el técnico eliminó el sensor para poder yo abrir y cerrar sin necesidad de que se bloqueara. Y bueno, pues eso me facilitó mucho al momento de lavar. Porque vean el chorrito de agua que avienta la lavadora. Me voy a estar ayudando de una manguera para que el llenado sea más rápido. Y bueno, hace como tres días estuve lavando las colchas del cuarto de mis niños y las sábanas. La ropa cuando es blanca la utilizo el jabón en polvo de Ariel. Y avienta demasiada espuma. Entonces la lavadora queda así. Con las marcas de jabón. Vean, está saliendo un chorrito también en la manguera, pero... Ahí ya va saliendo más. Y así ya se agiliza más al momento de lavar porque sí, a veces tardaba bastante. Y bueno, para la ropa oscura utilizo este detergente. Y bueno, vamos a esperar a que se llene la lavadora antes de poner el detergente. La lavadora ya está a la mitad, ya hizo espuma el detergente. Ahora sí voy a meter la carga de ropa. Le voy a estar quitando la manguera y voy a cerrar la lavadora. Y bueno, pues regreso en el enjuago. Yo voy a estar utilizando este de mi sueño. El detergente va en esta parte y siento que se acumula mucho residuo. Entonces ya lo pongo directamente sobre la ropa. Voy a dejar que termine el ciclo de enjuague y que exprima. Ya después vengo a colgar la ropa. Después voy a meter la ropa de mezclilla. ¿Qué más les iba a comentar? Está el calor intenso. Estamos a 36 grados. Chicas, algo pasó con mi video lavando la ropa de mezclilla. Porque creo que al momento de como el sol me encandila no veo bien la pantalla. Y según yo les está grabando, pero me di cuenta de que no. Entonces, para este entonces ya terminó la lavadora con los pantalones de mezclilla. Los puse en una cesta. Y ahorita voy a meter la ropa blanca. Para la ropa blanca no era mucha. Le voy a estar poniendo un poquito de vinagre. La mitad de un vaso. Y detergente en polvo de la marca de Ariel. Que también deja un olor súper rico. Y en el momento de enjuague le voy a estar agregando el suavizante de tela sin sueño. La ropa oscura siempre la atiendo en un lugar en donde quede sombra. Para que no se desgaste mucho el color oscuro. Mi hijo me hizo el favor de tender la ropa. Y bueno, aquí quedó alguna que todavía le falta por secar. Y bueno, ahora voy a tender todos los pantalones de mezclilla. Y bueno, chicas. Algunas de ustedes me han preguntado sobre el costo del tenderero plegable. Este me lo fabricó mi esposo. Pero yo lo he visto como en unos 800 pesos. Tiene 5 hileras de acero galvanizado. Esto evita que se llegue a oxidar el cable. Y bueno, pues es más resistente que un mecate. Va taqueteado hacia la pared. O columna. Y la verdad es que sí. En el momento de que yo no esté teniendo ropa. Este lo desarmo. Y me queda muy bien el espacio. Y bueno, chicas. Mientras está trabajando la lavadora. Está lavando la ropa blanca. Yo me vine a hacerles unos bollos a mis niños. Para que para mañana tengan algo con que refrescarse. Voy a estar utilizando este mango ya que viene ya cortado. Y también les voy a hacer unos bollos de fresa y chocolates. Que son los sabores que más les gustan a ellos. Me faltó comprarles galletas Oreo. Que también hago de esos cuatro sabores. Me va a estar ayudando la traviesa de Mariel. Vean, este es el chocolate en polvo que yo utilizo de Aires del Campo. Porque es muy rico el sabor de este chocolate. Y me voy a estar ayudando con la leche Carnation. Para que queden un poco más cremosos. Y la leche que yo utilizo siempre es la Nutri-Leche. Vamos a hacer un litro y medio de la bebida. Vamos a mezclar. ¿Se lo puede poner aquí? Sí. Es medio vaso. Vamos a tomar todo esto. ¿Se lo ponen? Medio vaso de Carnation. ¿Le pongo leche? ¿Leche? ¿Leche? Sí. ¿No lo podían ver? ¿Y ahora? ¿Le vamos a mezclar? Vamos a ponerle... ¿Qué le vamos a colocar? De... Chocolate. ¿Chocolate? De fresa. Vamos a ponerle... ¿Lo abro? Sí. Ok. ¿Se tiene que hacer así? Vamos con las tres cucharadas. No. ¿Sí? ¿Sí? Cuatro cucharadas. ¿Y después? ¿Sí? Sí. ¿Una? ¿Una? ¿Se? ¿Dos? ¿Sí? ¿Manda? ¿Manda? ¿Fárвар? ¿Manda? ¿Cómo? ¿Génesis? ¿Máguen? ¿Me está moviendo? ¿Dos? ¿Con esto? ¿Tres? ¿Mamá, no? ¿Me está plana? ¿Una? ¿Con esto? ¿O? Son tres. ¿Cuatro? ¿Me va? ¿Viene el vaso? ¿Todo? Si ¿Me acomodaste bien? Ya Y le voy a poner Un medio vaso de alnejo No ¿Estoy estirando? ¿Estoy estirando? No ¿Mi abuela mango? Hoy te preparé también Mi canso Vamos Chicas ya estoy bien cansada Estoy ya colgando lo último De la ropa blanca Ya solamente voy a estar teniendo las calcetas Y ya terminó la lavadora Es la ropa de color Y ya solamente Esa es la carga de lavadora Que voy a poner Porque ya no me va a alcanzar el tiempo Voy a ir a visitar a mi mamá hoy Y no creo que se me haga tarde Terminé de colgar la ropa blanca Es poquita Es esta Y atrás están las calcetas Y ya terminó De lavar los uniformes Y ya Ya se Se cola La ropa Como está haciendo demasiado calor Aquí está Una cesta de ropa Limpia Esta ya me voy a esperar Hasta mañana Para doblarla Porque ahorita Tengo pensado ir a visitar a mi mamá Que ya tengo El domingo fui a su casa Hoy es viernes Y quiero ir a verla Entonces Me voy a listar Voy a terminar de colgar los uniformes Y bueno chicas Ya terminé de tender Tengo Tres hileras Llenas de ropa Gracias a Dios Este Mi hijo Checó El tinaco Todavía tenemos Un poquito arriba De la mitad Del tinaco Y bueno chicas Muchísimas gracias Por ver este video Prácticamente El día de hoy Fue Una rutina De lavado Porque Quise aprovechar Al máximo El día Ya tiene sueño Prácticamente En el día Me la pasé Lavando Aprovechando Lo más que pude Este Para lavar ropa Y así Tener un poquito Más de tiempo libre En fin de semana Que más Más que nada Pues para Descansar un ratito De las De las labores Aquí de la casa Y estar un poquito más De tiempo Con las niñas Ahorita Me voy a acostar Con Génesis Para que se duerma Un ratito Una siesta Porque si ya anda Con los ojitos tristes De sueño Y Yo creo que al rato Nos vamos a ir A los jueguitos ¿Sí? ¿Quieres ir A los jueguitos? No ¿Con tu abuelita? No Vamos a ir A casa De mis papás Este Nada más que La voy a dejar Que se duerma Un ratito Para que esté Con toda la actitud Allá en casa De sus abuelos Muchísimas gracias Por el video Chicas Hasta luego Mamá 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 Mamá